hola hola cómo están todos bienvenidos nuevamente a su canal Isabela se llama aquí estoy nuevamente con ustedes feliz 2024 yo estoy aquí llena de emociones porque tengo ese positivismo que todo va a ir súper bien en este 2024 les deseo a todos ustedes mis suscriptores mucha salud que dios bendiga sus hogares con salud que es lo más importante y pues ustedes ya saben que yo siempre les estoy deseando muchísimas bendiciones que dios multiplique multiplique esas bendiciones para sus hogares muchísimas gracias por estar aquí de verdad conmigo estamos emocionados de recibir este 2024 con mucho positivismo bailando disfrutando no pensando negatividad no pensando tener todo siempre en manos de dios y bueno yo de verdad estoy emocionadísima emocionadísima de comentarles que pues han llegado nuevos perfumes a mi vida han sido regalitos han sido que han llegado también y no les he hablado de ellos tengo algunos sí y quiero pues obviamente compartirles de estos perfumes que son maravillosos bueno muchísimas gracias por estar aquí conmigo como siempre les digo y pues feliz 2024 bueno agradezco mucho por los regalitos y voy a comenzar con este primer regalito que me ha encantado esto es de la casa valentino valentino donabor in roma y este es el pink bueno aquí tenemos un adn ustedes saben aquí tenemos ese adn del primer donabor in roma que salió es como ese ese esa idea de ese toquecito de flores blancas con un frutito y medio vainilloso aquí está ese es el adn que no puede faltar pero aquí está esa flor blanca que sobresale que es la flor de azar del naranjo con ese toquecito medio cítrico y vainilloso me ha gustado muchísimo para serles sincera me dura de 6 hasta 8 horas en la piel una estela de una hora de y baja y se queda contigo me gusta me gusta el perfume no es un perfume alborotado no es un perfume que tiene una gran estela pero si les puedo decir que me ha gustado me ha gustado valentino donabor in roma pink que pues obviamente les seguiré hablando de él porque voy descubriéndolo cada día me ha encantado su botella su color me ha gustado mucho y bueno también este también es paradox intense de la casa prada bueno aquí no se dieron me ha encantado también aquí está esas flores blancas ese toquecito de neroli por aquí le pusieron más un toquecito de musgo con vainilla la parte cítrica que también se siente bastante que les puedo decir me ha encantado no me lo compré eso también fue un regalito muchísimas gracias por estos dos regalitos tan bonitos que me hiciste te mando un beso muchas bendiciones en este 2024 riquísimo me encanta el perfume para mí en mi nariz es este este olor como 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 de limpio como de lavandería con algo cítrico y con algo súper vanilloso hay una notita media como media rara así que yo sí se la puedo sentir saben es un olor medio fresco sin embargo tú puedes ponerte esto para todo el año creo y yo creo que este no es para todo el año esto es para primavera verano pero por la noche creo no sé la verdad yo me lo estoy poniendo así me lo estoy combinando me gusta para el frío también la verdad y esto también creo que es bueno para los comienzos de otoño porque es primera primavera verano me ha gustado me dura de 8 hasta 10 horas me dura mucho más que el original que salió primero si me dura muchísimo me gusta es un aroma muy femenino y creo que es muy parisino así toquecitos así de esas flores blancas cítrico súper llamativo tiene una estela bastante alta prada paradox intense que me encanta me gusta mucho y aquí viene esta belleza que me lo compré con riguer es casi casi que un regalo esto es edén sparking litchi 39 de la casa cayali para mí este tiene bastante de este perfume que está aquí mucho en mí solamente que esto está más avisado por el litchi y no tiene ese champán que tiene pero como que quisieron ir a ese nivel de ping me up quisieron es ese 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 aroma medio coqueto medio dulzón medio así todo como de vinito como de un licor ahí hay muy rico lo malo es que no me dura mucho me dura de 6 hasta 8 horas una estela una hora tiene una estela agradable lo estoy combinando y ya les voy a hacer un vídeo con mis combinaciones locas que solamente así me ha encantado este perfume pero ya está aquí en mi colección me gusta mucho no he comprado nada de de lo que es esta esta colección oscura de la casa cayali pero ya quiero que bajen de precio para poderlos obtener claro que si uno siempre tiene que buscar lo mejor para su bolsillo lo recomiendo yo prefiero que lo vayas a percibir antes de comprarlo y si lo encuentras en una oferta si eres un coleccionista como yo claro que si lo encuentras una oferta pues en oferta sí pero que después si no dura mucho no tiene tanta estela pero aquí está conmigo porque soy un amante de los perfumes aquí viene aquí viene una bomba a partir de aquí ya son bombas que me encantan esto también fue un regalito regalito esto es de la casa es mi primer perfume de imaginer a outdoors así la cosa y esto es es una bomba y así es como yo lo percibo porque bueno aquí están las notas dice vainilla caramelo esto es como medio con sal esto también tiene canela también tiene un whipper cream tiene orge de scoop shop bueno tiene tantas notas pero para mí increíblemente ustedes van a reírse para mí esto huele a una cerveza con bastante caramelo saladito así huele para mí esto es increíble tiene una duración hasta de 15 horas en mi piel y esto sí dura la vida y tiene una estela dos horas de estela hasta cuatro horas de estela tiene cuidado con este perfume yo ya me estaba acalorando atosigando con él para el frío pese a que tiene ese toque salado esto es para el frío porque de verdad que está súper súper fuerte me ha gustado mucho lo sigo probando porque son nuevos aromas ustedes saben yo les voy a ir contando poquito a poquito quisiera hacer una reseña de este perfume sin embargo yo no soy ya no me ya no me detengo a hacer reseñas tengo un montón de compañeras haciendo reseñas pero me gusta hablar poquito a poquito de él me gusta ir resumiendo me gusta ir descubriendo siento que las reseñas necesitan tiempo necesitamos tiempo para conocer los aromas y por eso no estoy haciendo reseñas yo me gusta de ir descubriendo los perfumes y irles hablando poquito a poquito de ellos y este es un perfumazo lo súper recomiendo esto es a weave of waffle com y esto es de la casa imaginer autores que está riquísimo medio dulce no es que es dulce dulce pero si tiene bastante fuerte una notita como de cerveza ya les digo eso es lo que cubre bastante el caramelo con sal riquísimo pero si está bien poderoso tengan cuidado con esta belleza lo recomiendo no no es una compra ciegas si puedes comprar un tester pues para que lo puedas percibir primero no es una compra ciegas no se parece a nada a nada de lo que tengo un aroma único por eso me encanta súper original y aquí viene esta belleza que le voy a poner aplausos le voy a poner el tuc 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 de corazón porque me encanta esto es bomba pop de la casa house of house of wood wow que rico perfume bueno este es que si se me parece tanto a mi perfume tiene un adn por ahí de mi perfume preferido que es Gucci Rush esto es frutipachuloso cremoso con coco y ese toque como de oud la verdad que ese toque de oud le da como un olor a tabaquito pero al fondo no es que está perturbador si es un aroma bien fuerte no lo recomiendo a ciegas si no te gustan estos aromas así frutipachulosos yo creo que no no es para ti tanto lo amo que ustedes ya saben que yo tengo ya otro si lo amo duración estela es increíble 24 horas una duración increíble y una estela como de 6 horas esto es un poder poderoso es increíble este perfume riquísimo yo creo que hasta ahora esto es para el frío y esto también para el frío puedo decir que para primavera verano pero solamente por la noche porque si está bien poderoso me encanta estoy encantada con él también un encanto ya poderoso también esto es de la casa de la tafa esto es camra cua 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 algo así es si estoy bien si un perfume que les puedo decir que me tiene enamorada esto es un ámbara carameloso caneloso con ginger vainillosito créanme que es un gusto tener este aroma está delicioso me dura muy bien me dura hasta 12 horas hasta 15 horas me lo he percibido en la piel está riquísimo la verdad que lo he probado no me lo he sacado como afuera no lo he puesto para salir porque ustedes saben que el perfume cambia una cosa es estar aquí en la casa y menearte por aquí por allá en la casa otra cosa ya es irte con el perfume a comer algo a salir a que el perfume se tope ya con el ambiente es diferente así que no lo he puesto bajo esa prueba quiero ponerlo bajo esa prueba a ver qué tal me dura porque con ese movimiento de afuera quizás el aroma va a cambiar quizás la duración va a cambiar así que lo voy a poner a prueba todavía lo he percibido aquí en mi casa y estado meneándome solamente por aquí por mi casa con él bueno pero me encanta me encanta chicos chicas este perfume me encanta es de la casa la tafa esto es camra cua 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 algo así aquí voy a poner todo delicioso precioso perfume y aquí está mi último que llegó que es una maravilla de la casa ser joff esto es starlight que me tiene enamorada qué perfume para más rico para mí esto tiene un toquecito bien picocito parece que tuviera un ginger parece que tuviera una canela con una base ambarada con un caramelo sofisticado así es lo que huele este perfume huele muy sofisticado ese cardamomo que le da una profundidad realmente dicen que es unisex yo la verdad no lo veo tan unisex no sé en mi olfato no me gustaría percibirle esto a un caballero la verdad cada uno con sus gustos yo sé respetando mucho ustedes saben aquí uno tiene una humilde opinión acerca de estos perfumes pero para mí es así o sea no no sé como que no podría percibir este aroma en un caballero esto es para una dama la verdad no lo sé bueno no tienen género no tienen género los perfumes pero eso es lo que pienso me encanta está riquísimo un aroma sumamente con una calidad 10 sobre 10 me dura de 10 hasta 12 horas en la piel tiene una estela unas dos horas si se siente bastante pero de ahí baja y se queda en tu burbujita es un perfume que me encanta lo estoy disfrutando me dura muy bien es para el frío frío no 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 nada que ver en otra época para el frío te calienta riquísimo ese starlight de la casa ser joff que me parece un perfume que huele a dinero incluso la verdad está sofisticado el perfume muy muy rico pese a que tiene esas notas no es un gourmand es un perfume elegante diría yo está incluso su toquecito sexy tiene me encanta está delicioso lo recomiendo no es una compra ciegas no se parece a nada es único en mi colección dicen que se parece a un montón de perfumes pero no chicos chicas la verdad que tiene un dulzor picocito como ningún otro perfume tiene ese dulzor picocito o sea que no está tan dulce bueno me encanta starlight es una belleza me encanta me encanta para una nariz de verdad un poco ya de adiestrada es espectacular lo super recomiendo bueno eso sería todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado de este vídeo cuéntame aquí abajo si tienes alguna experiencia con estos perfumes por favor tu opinión es muy importante para mí y bueno nos fuimos feliz 2024 les deseo a todos de verdad nos vemos pronto muchísimas gracias bye bye